Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un gameplay de Príncipe de Persia Rivales Board Y pues bueno, vamos a darle nueva partida, vamos a comenzar con este juego Vamos a darle en fácil, ya que tengo mucho, pero mucho que no he jugado a este juego Y pues bueno, si ustedes no lo han jugado, los invito a que lo jueguen, es muy buen juego Y bueno, les dejo con el video, chicos Fue el más grande y terrible de todos Algunos creen que cuando el Príncipe viajó a la Isla del Cielo para escapar de la muerte, regresó solo El amuleto destruido, el acaque sometido, la emperatriz muerta Por fin el Príncipe era libre, pero no fue así como sucedió La verdad es que el Dios salvarme de mi destino Con ello me liberó Y nos condenó a todos Ven de todos los futuros posibles, este era el más prometedor Pero algo ha cambiado No os preocupéis que hay, ningún malo se aguarda en Babilonia Os lo prometo Mirad, casi estamos en casa Es muy buen juego, chicos, a mí me encantó este juego He jugado los tres y todos me han gustado mucho Las flechas elementales ¡Pum! ¿Y le hacen? ¡Pum! ¡Ah! 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 Mientras nuestro barco se hundía en el puerto, el príncipe vio que estaba en una ciudad muy distinta al que había dejado atrás. Los muelles donde solía comerciar estaban firmados. Todos ensangrentados y puertas destrozadas era cuando quedaba para darle la bienvenida. Toda la gente, mercaderes, pescadores, bajuntos, habían desaparecido. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta magnífica historia. Ahí vemos a Camina Camina, no me acuerdo cómo se llamaba. Él la pisotea en mi engacho. Listo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que ir por acá. ¡Auch! Ok. Vamos por acá. Sus saltos milagrosos. A ver. Brincamos por acá. Por acá. ¡Hup! ¡Hup! A veces digo, no creo que vaya a alcanzar a saltar todo eso, pero lo salta. Ahí viene Naruto con el chakra para trepar los muros. Vamos por acá. Un pulsa Z para bajar, abajo para mirar hacia abajo y todo eso. Bien, vamos a bajar y... Por todas partes hay inicios de batalla. Pero ¿dónde está la guardia? ¿Cómo que debo de ir por acá? ¿Dónde está todos? A ver. Vamos por acá. Y ahora vamos por acá saltando esto. Bueno chicos, les quiero decir que... Un día estaba yo así. Que me dio la idea de jugarlo otra vez y traerlo al canal. Estaba yo un día normal en la escuela, ¿verdad chicos? Y pues lo que pasó fue que un día estaba ahí normal, ¿verdad? Y... Yo estaba hablando ahí con unos amigos, diciéndole que... Lo del juego y ya me maté. Y bueno, total. Estaba diciendo lo que sería del juego y... Digo, de la película, de quien la había visto y... Y pues muchos ya la habían visto, me habían comentado y que me habían dicho que... Que del juego, que está bien chido. Y pues me recordó cuando yo lo había jugado, pero en Play 2, aquí en Wii es... La segunda vez, porque cuando lo puse... Lo empecé a jugar. Así que digamos que esta vez es la segunda vez que lo estoy jugando. Y pues todo eso... Y entonces pues... Me dio la idea de traerlo al canal y... Total, todas esas cosas. Y pues aquí estamos, ¿verdad chicos? Así que bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a pulsar Z. Y por acá supongo que tengo que correr y brincar, ¿no? No. Así no era. Simplemente tenía que... Ok, ya no me acuerdo muy bien. Vamos a irnos por aquí. Y supongo que tenemos que brincar... Sí, blablabla. Hay que brincar. Por acá. Aún no me acostumbro muy bien a los controles. Así que bueno. Z. Ok. Vamos a brincar. Y pues bueno, aquí voy a dejar el gameplay chicos. Hasta el próximo episodio. Vamos a tomar el agua. Fue un poco corto lo que sería el gameplay. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Aquí es donde les digo que estoy jugando. Voy apenas en la Ciudad Baja. Vamos a guardarlo en este del... Raycon del Palacio. Que es algo que... No llevo tanto jugado. Así que bueno. Vamos a guardarlo ahí. Guardando. Éxito al guardar. Y pues bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que si es así. Me pueden dejar un like. Comentar y suscribirse si no lo han hecho. Comportan el video con sus amigos. Para que cada vez seamos más personas en esta gran familia. Y pues recuerden visitar mis redes sociales. Como es Facebook y Twitter. Que las dejaré acá abajo en la descripción. Y pues bueno chicos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Les quiero pedir unas disculpas. Por no haber subido lo que sería el tutorial. Y Tutogain. Lo publiqué en lo que sería Facebook. Y creo que en Twitter también. Que no iba a poder subir lo que sería el tutorial. De tutoriales así de Pixlr. Este sábado. Y el domingo que es hoy. Que no pude subir Tutogain. Así espero unas disculpas. Lo que sería el tutorial. Lo subiré en esta semana. El lunes. Podría ser miércoles. O martes. No sé muy bien. Pero en esta semana va a estar. Ok chicos. Bueno. Hasta el próximo episodio. Chicos. Hasta el próximo episodio.